Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Joel Hernández acá y bueno pues estamos en el día 28 de octubre del 2021 lo que significa que ya llevo un mes de mi tratamiento por el control de la caída del cabello con minoxidil. Este es ya mi segundo bote del tratamiento y pues nada más un par de cosas que creo que son importantes de tratar. Soy de la clase de personas que lee las instrucciones de las cosas y hay un par de cosas que como dije creo que sí son importantes de mencionar. Principalmente el hecho de la dosis, de cuándo tiene que aplicarse. Según las indicaciones tiene que ser la mitad de este bote dos veces al día. Entonces básicamente un botecito al día. Y bastante importante que dice que el usar más de la cuenta o aplicarse más de la cuenta no va a mejorar o no va a hacer que el proceso sea más rápido. Incluso dentro de las indicaciones nos dice que esto lleva tiempo y que pues dependiendo de la persona esto puede tardar a notar. Ustedes pueden ver resultados desde dos hasta cuatro meses. Pues toma tiempo. El cabello tiene que nacer, crecer y pues llegar a un largo que sea suficientemente notable. Entonces pues gente que sabe que estoy en este tratamiento me ha preguntado que cómo va, que cómo voy con el minoxidil, que cómo va el tratamiento. Y pues sinceramente en este punto yo no espero que el cambio sea notorio. Quizás porque por ser buena gente o no sé si realmente se ve el cambio yo no lo sé porque pues sinceramente es bien difícil para mí ver la parte de arriba de mi cabeza. Creo que me voy a dar cuenta hasta ahorita que estoy editando el video y que ponga la comparación de cómo estoy ahorita. Cómo estaba hace un mes. Y pues vamos a ver qué tal. Dicen que me está funcionando, no lo sé. Vamos a verlo. Como dije cuando estoy editando esto. Pero pues nada más es una comparación con absolutamente todo dentro de la vida. De la misma forma en la que este tratamiento toma su tiempo, algo que es bien importante es el hecho de tener la constancia, de no fallar en el tratamiento. Las instrucciones dicen que si dejas de aplicártelo un día no va a pasar nada y el tratamiento sigue siendo efectivo. Pero pues si lo fallas una vez, dos veces, tres veces, pues obviamente no va a tener la misma eficiencia. Entonces, de la misma forma que necesitamos una constancia y una dedicación y una disciplina para que esto funcione, así es con absolutamente todo en la vida. Si ustedes aprenden a qué? A resolver el cubo de Rubik. Pues lo van a armar. Si ustedes lo resuelven una vez al mes, obviamente no van a mejorar. Si ustedes lo hacen constantemente, practican diario, eventualmente van a mejorar. Si ustedes deciden bajar de peso, vamos a dejar el link de mi cambio de un año de cómo estuve haciendo ejercicio. Yo sinceramente no miraba el cambio día con día. Yo tomé la disciplina cuando empecé a hacer ejercicio de tomarme una foto cada semana. Yo ponía la foto a la par de semana con semana y no veía un cambio que fuera notable. Pero, por ejemplo, ahora que ya tengo más de un año haciendo ejercicio, si yo pongo, por ejemplo, octubre de este año con octubre del año pasado, puedo notar grandemente la diferencia de cómo he progresado. Y pues, mencionarlo porque incluso las instrucciones dicen que este proceso puede tardar entre dos a cuatro meses, dependiendo del caso y de cada persona, cada cuerpo reacciona distinto. Entonces, pues nada más. Creo que es todo por este video. Vamos a... Bueno, pues como pueden ver, este es el progreso de cómo vamos. Y nada, gracias por apoyar este contenido. Gracias a los que comentaron en el video anterior. Me decían por ahí que el estrés influye bastante. Y sí, el estrés influye bastante. Pues yo trato de comerlo más saludable y de hacer deporte y poder mantenerme en una buena condición física para que el estrés no me pegue tanto. Porque sí, el estrés afecta mucho y no solamente la caída del caballo, pero pues básicamente en todo en la vida. Así que, gracias por sus comentarios en el video anterior. Gracias por ver este video. Gracias por el apoyo que me dieron en los videos que acabo de subir de peleas de boxeo. Pues vamos a empezar a hablar un poquito más de boxeo. Así que, pues espero que les guste todo el contenido que subo. Y pues gracias por todo. Y chao.